Pensando en ti Me la paso noche y día Porque eres tú Lo más grande de mi vida Eres la luz Que ilumina mi camino Mi complemento La que llena mi vacío Mi confidente El rincón de mis secretos Quien se apodera De todos mis pensamientos Puedo estar Un minuto más sin verte Porque te quiero Y este amor es para siempre Yo quiero estar mi amor Solo contigo Quiero llegar al sol Solo contigo Y en una nube Volar hasta el cielo Y las estrellas Tocar solo contigo Solo contigo chiquita Yo quiero estar mi amor Solo contigo Solo contigo Quiero llegar al sol Solo contigo Y en una nube Volar hasta el cielo Y las estrellas Y las estrellas Tocar solo contigo Y las estrellas Tocar solo contigo Y las estrellas Y las estrellas Y las estrellas Tocar solo contigo Y las estrellas Tocar solo contigo Gracias.